¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefrey Juegos En esta ocasión tenemos noticias muy, muy, muy interesantes Como siempre, ustedes dirán, ¿siempre tienes noticias interesantes o qué? Pues bueno, sí, sí, siempre las tenemos, siempre, cabrón ¿Por qué no las tendríamos? ¿Por qué te darían noticias malas? Pero bueno, te voy a contar qué está pasando en el mundo de los videojuegos Como por ejemplo, la polémica que hay con Pokémon sobre la Dex Nacional Si va a volver, si no va a volver, si solo es el escudo y la espada, o qué pedo Los zombies en Call of Duty Mobile son algo real Y por qué el Wii está de vuelta Así que nada, a darle con el video La primera tiene que ver con Pokémon Pokémon es una de mis series preferidas de toda la historia Y aparte también es uno de mis juegos preferidos de toda la historia Yo creo que en realidad es el preferido Porque este juego, no importa cuántas veces lo juegue O si tengo que capturar miles de veces un Pokémon para que ahora sí salga el bueno O si tengo que llevarlos a la guardería para que tengan un hijo y que me lo den, etc No me importa cuántas cosas tengo que hacer para ser bueno en este juego Porque ese juego me mama Estoy muy emocionado por el Pokémon espada y escudo Y tú también deberías estarlo Los que no están emocionados son pues todas las personas que están diciendo Que qué pedo con la Dex Nacional Si tú no estás familiarizado con esto Pues en cada juego de Pokémon Al final te dan acceso a todos los Pokémon de generaciones pasadas Para que los puedas conseguir O transferirlos de tus juegos pasados Esto es algo totalmente común en Pokémon Solamente no se había hecho una vez en la tercera generación Y los fans se enojaron Y ahorita obviamente también se están enojando Y más aún porque Masuda Que es el director del juego y el creativo del juego Dijo que ya no se va a hacer esto jamás Que ya jamás van a estar todos los Pokémon Porque es un trabajo demasiado grande Demasiado difícil de llevar a cabo Entonces que te olvides de esto Que ya ni te pongas a hacer berrinche porque no va a pasar Entonces si te molesta esto Pues la verdad te entiendo Te entiendo y sé que puede ser difícil Pero también entiéndelos a ellos Entiende que tienen que hacer un chingo de cosas Y que meter a todos los Pokémon quizás no es prioridad Aparte, sinceramente ¿Cuántas veces has usado todos los Pokémon De todas las generaciones O tienes los cartuchos de todas las generaciones anteriores Para pasarlos? Muchísimos de los Pokémon que estaban circulando Todo el tiempo eran Pokémon piratas que se generaban Pero también entiendo Que quieres usar a tus preferidos O simplemente tenerlos ahí O conseguirlos de alguna manera Porque pues si dejan fuera a Pokémon que te gustan Dijeron que van a estar cambiando el catálogo De Pokémon que están disponibles en cada juego Pero pues de todos modos Es algo complicado Un nuevo juego que seguramente vamos a terminar jugando Un stream que se ve horrible Que se llama Airplane Simulator Y no, no es pilotar el avión O algo así más chido Que nos genera algún tipo de dinámica con el juego No, literal es Tú sentado en el avión O sea, te lo juro Me estoy poniendo así como estresado Nada más de escuchar el juego Porque sé que me van a hacer que juegue este pinche juego Una de las cosas que más me frustra Y más me aburre en la vida Es ir en el camión O en el carro O en el avión O lo que sea Porque neta es súper aburrido No hay nada que hacer Aunque te lleves el switch y todo Te mareas Pasan muchas cosas Que neta te da hueva Entonces esto es lo que hace este juego Simula esa sensación de aburrimiento Y de querer que se caiga el avión mínimo Para tener una emoción En este vas a estar sentado Vas a poder ver la pantalla táctil de enfrente Vas a poder ver dónde vas en el mapa Vas a poder comer Vas a poder escuchar música Cosas súper caca Que puedes hacer en un avión Entonces prepárate para jugarlo Kojima sigue dando de qué hablar Este hombre ha estado en todos los noticieros De todas partes Toda la semana Y es que su juego de Death Stranding Está muy 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 bueno Y como ya te lo dijo Mauro el otro día Que por cierto vayan a ver el video de Mauro Ha liderado Twitch Todo el tiempo se ha mantenido en número uno Con el tope de espectadores Y ahorita le acaban de dar un premio Guinness A la persona en la rama de videojuegos Con más seguidores de la historia Entonces él ahorita tiene 2.8 millones en su cuenta de Twitter Y en Instagram tiene casi 900 mil Entonces la verdad si tiene bastantes seguidores Kojima es una persona con una trayectoria tremenda O sea neta lleva años y años en la industria Con juegos como Metal Gear bajo su protección Y pues obviamente la obra maestra de PT Y ahorita Death Stranding Pero PT se canceló desafortunadamente Y de hecho dijo algo al respecto Dijo que hay proyectos que le gustaría retomar Pero por más que quiera no va a poder hacerlo Y obviamente se estaba refiriendo al PT Él sin embargo dijo que ya está planeando su nuevo título Y que le gustaría hacer algo de terror Entonces estamos emocionados por esto Igual y no es PT Pero igual y hace algo de huevos También aprovechó para decir que peló con Death Stranding Y dijo que obviamente estaba causando Pues opiniones bipolares Y él lo avisó desde antes Pero en específico recalcó un dato muy interesante Que tiene razón En Europa y en Japón Casi no se criticó el juego O sea de una manera negativa Y se fue con buenas calificaciones O calificaciones de 8.5 para arriba O sea que está muy bueno el juego Sin embargo en Estados Unidos Fue donde lo criticaron más duramente En específico por ejemplo en IGN Que le dieron 6.8 Y pues esto cree Kojima Que se debe a que no es un first person shooter O un shooter en general Porque en Estados Unidos Lo que más pega son los shooters Y lo que más gusta son los shooters Y estoy de acuerdo con él Quizás es el género más popular No estoy diciendo que sea el único Y él tampoco dijo que sea el único Que pega o que no le gusta A los de Estados Unidos Ningún otro género, etcétera Solamente que están más acostumbrados a esto Y quizás pensaron que este juego Va a ser algo por el estilo Cuando vieron que había personas con pistolas Y que tú también tenías una de repente Y así Entonces dijo que Europa y Japón Son los que aprecian el arte De una manera más pues explícita Y también están más acostumbrados a esto Tienen un ambiente más artístico Entonces por eso apreciaron un poquito más el juego Pero pues ya quedará para ver Parece que un sistema de clanes Está en camino a PUBG Si tú no sabes Si tú no juegas PUBG Mobile Esto ya está disponible ahí Así que pues Eso no es algo nuevo para estas personas Pero es una dinámica Que está pegando muchísimo Y que la está rompiendo en PUBG Mobile Y seguramente los creadores Lo quieren poner en este juego normal Esto fue filtrado por un jugador Que se llama PlayerIGN Y él dijo que no está seguro Para cuando va a salir Pero que está seguro que va a salir Y te lo firma donde quieras Él dice Que esta cosa va a costar 5000 Battle Points Y cada clan va a tener un espacio Para 20 miembros Esto de los clanes está de huevos Y me parece algo increíble Es algo que no sé por qué cuesta Debería estar así Pues X y ya Pero pues quizás es para que ya tengas Un rango de experiencia Que no una persona que acaba de entrar Ya pueda ser su clan Entonces Prepárate para los clanes Yo me acuerdo cuando tenía mis clanes En el Call of Duty O en el Halo Y estaba de huevos Echo Fox Echo Fox murió Desapareció De la faz de la tierra Así Se esfumó Thanos chasqueó los dedos Y los mató Si tú no sabes quién es Echo Fox Es un equipo de eSports Que es muy 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 reconocido Y muy bueno también Últimamente Tenía muchas políticas Respecto a cosas Temas de racismo Y entre otros temas Y pues sus directivos Se separaron de una manera Así cortante Directa Y ya O sea literal Uno de los niños Que le daba nombre Al team Echo Fox Se salió Y ya no dijo nada Y dijo ya me voy Saben que ya me tienen Hasta la madre ya me voy Entonces se fue Y aparte de ahí Se fueron más personas Y ahorita ya Anunciaron Ya se murió Echo Fox Toda la mercancía Todos los uniformes Todo lo que tengas de Echo Fox Ya es historia mano Ya no va a ser nada más Ya no va a salir nuevas cosas Ya se murió Echo Fox Lo lamentamos Nos vemos Bye Así nada más dijeron No han dado un anuncio oficial O propio De por qué O cómo estuvo la cosa Solamente dijeron Que ahí nos vemos Entonces Echo Fox Acaba de desaparecer Este equipo la verdad Era muy bueno Le negaron la entrada Al Worlds Y pues Esta quizás fue una de las cosas Por la que también Pasaron a disolver el equipo Y si tú no sabes Quienes estaban también Pues estaba nada más Y nada menos Que el campeón De muchísimos juegos de pelea Y que ese No sé por cómo es tan bueno Ese cabrón Se llama Sonic Fox Él es muy bueno Acaba de ganar Un torneo de Dragon Ball Fighter Siempre gana en Mortal Kombat Y en Dragon Ball Fighter también Y está MK Leo Que es el campeón mundial De Smash Y aparte es el número uno Ahorita en el mundo Y aparte es mexicano Entonces esperemos lo mejor Para los miembros de Echo Fox Y que encuentren un nuevo hogar Y en especial para MK Leo Porque lo amo Ya se vino el salseo a Fortnite Y es que está muy cabrón esto Recientemente te conté Sobre una polémica Que tenía FIFA 20 Y EA Sports Con jugadores profesionales De Estados Unidos Que arreglaban partidos Y arruinaban la carrera De jugadores Que iban en ascenso Por hacer streamings O por ser muy buenos Pero ahorita ya llegó Este tema a Fortnite Te voy a contar Qué pasó Si tú sabes sobre Fortnite Y ves un poco La escena competitiva Y sabes de jugadores Sabes que hay un clan Que se llama FaZe Clan O FaZe Como le quieras decir Entonces Y uno de los miembros Más importantes de este Es FaZe Él creó una polémica Muy grande Con un jugador Y un streamer Muy popular actualmente Que iba en super mega ascenso Que se llama I'mSARS Supuestamente Hicieron una apuesta Sobre los resultados De unas partidas Y I'mSARS Terminó perdiendo La apuesta Según él Era de 10 dólares Y FaZe Empezó a decir Que la apuesta Era de 50 dólares Obviamente FaZe Sway Es puta Millones de veces Más famoso que él Porque él apenas Está subiendo Pero él también Está consiguiendo Muy buenos follows Bueno estaba Porque FaZe Sway Empezó a hacer Como mucha polémica Sobre esto Empezó a tirarle Bastante caca Empezó a decir Que no Que era un estafador Que cómo es posible Que esos 40 dólares Qué pedo Que por qué nada Le da 10 Que no sea marro Ya saben O sea Le empezó a tirar Literal caca Y I'mSARS Dijo así como Wey Qué pedo O sea Yo nada más Te aposté 10 dólares O sea Casi casi Y si quieres los otros Te los doy Pero por qué armas Este desmadre Y él siguió echando Desmadre Empezó a hacer mierda Y total que se armó Un desmadre Y FaZe Sway Lo que hizo fue O sea Manchar tanto su nombre Que la gente empezó A desuscribirse De su canal Donde hace streamings Y a dejar de verlo Y sus views Bajaron muchísimo Prácticamente Está matando su carrera Por una polémica De 50 dólares Entonces Y después Otra persona Que se llama TheFortniteGuy Expuso pues Conversaciones Entre los dos Donde se reveló Que si eran 10 dólares Y no 50 dólares Y que lo que estaba haciendo FaZe Sway Pues era Echarle caca Nada más Entonces Ahorita La carrera de Aime Stars Está bajando muchísimo Entonces pues La verdad No sé O sea Igual lo hicieron Entre los dos Lo planearon Quizás no Ya no sé Qué creer En la vida Está muy raro Ya no sé Si es guacamoleo O si sí es verdad O qué pedo Pero Yo digo que no se metan En pedos Y si les gusta Alguien Véanlo O sea Y si se robó 30 dólares De alguien Que igual Gana millones Pues X Ya Valió madre X Y ahora sí Llegamos a la noticia Más importante E interesante Y cagada Del día de hoy Es que el Wii Está resurgiendo De las cenizas El Wii Viene con todo Del inframundo Y es que Acaba de recibir Un juego Recientemente Te había contado Que Nintendo Está diciendo Que no quiere matar A la 3DS Y que van a traer Juegos nuevos Y que no sé Qué tanto Y yo dije Que ni pedo Y entonces De la nada Sacan un juego Para Wii Y qué juego es Es Just Dance 2020 Está muy 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 cabrón Que Just Dance Sea el juego Que está saliendo En Wii En estos momentos O sea ¿Por qué? ¿Por qué decidieron eso? ¿Por qué decidieron sacar Just Dance 2020? Pues bueno Ubisoft habló Y dijo que El Wii Es una de las consolas Donde más Just Dance Se vende en la vida O sea que Hay muchísimas personas Que nunca se actualizaron Y que se quedaron Con el Wii Porque les gustaba mucho Y que aún así Siguen comprando Los juegos que salen Y uno de ellos Y uno de los más venidos Es Just Dance Tanto Que en su edición física El Wii Tiene el 55% De las ventas En el Reino Unido 55 wey O sea Tiene en cuenta Que esto está saliendo Para todas las consolas De la generación actual Y el Wii Se llevó más de la mitad Del mercado En edición física Cabe recalcar Que no está La edición digital Porque ya se murió La tienda online Del Wii Entonces no lo puedes descargar Pero en edición física Se lleva el 55% De las ventas Si contaran Las digitales De Xbox Y de Play Y de Switch Etcétera Pues quizás Bajaría un poquito Pero no creo que O sea aún así Le ganen 55 es demasiado De ventas O sea neta Es muchísimo Y dijeron que Aparte de esto Pues el Wii Se usa muchas veces Para terapias físicas Es una cosa Bastante accesible Y que su juego Forma parte De campañas De terapias físicas También Entonces Que por esto lo hicieron Pero que ellos creen Que este es el último Just Dance Que va a haber el Wii Y que hasta ahorita Ellos son los últimos Que metieron un juego Para Nintendo Wii Y que están muy felices Por eso Y que le agradecen A Nintendo Por la oportunidad Está muy cagada Esta noticia Que pedo que sacaron Un juego para Wii Pero pues bueno Pasemos a la parte De preguntas Si La primera pregunta Del día de hoy Es de Jegucero Y nos dice ¿Cuál es tu juego Favorito de la Switch Y recomiéndame Un juego no tan conocido Espero tu respuesta Gracias Pues mi juego favorito De la Switch Es el Pokémon Sword and Shield Mil veces Te lo recomiendo muchísimo Cualquier Pokémon Y un juego No tan conocido De Switch Pues bueno Te recomendaría Es que Vean Cuando me preguntan Este tipo de cosas Díganme Que tipo de juegos Les gusta O que géneros Les gusta Porque te puedo Recomendar uno Que me guste muchísimo A mi Quizás a ti No te gustan Ni madres Pero pues bueno Por ejemplo Te puedo Recomendar el Octopath Traveler Que está buenísimo Es un RPG buenísimo Con un arte muy padre Está muy muy padre Este juego El Hollow Knight Que no es exclusivo De Switch Pero está ahí Celeste ¿Qué más te puedo recomendar? No tan conocido O sea No sé Hay muchísimos juegos Que te puedo recomendar No tan conocidos Por ejemplo El de The Stretchers Ese nuevo Está de huevos Está muy divertido Con amigos No sé Muchos Luego me pusiste Que observara Tu última publicación Y me pusiste Que estás junto A una de las cápsulas De Death Stranding Ahí en España Entonces muchas gracias Se ve de huevos Yo quisiera verlo en vivo Alguien róbese una Y me la trae La siguiente es de RamisPapiChulo Y me dice Hola tío Que eres el enchufete ¿Te acuerdas de mí? Soy el que le firmaste El playmate De la Madoscura Sí me acuerdo a ti Saludos para ti Y saludos para todos Los que fueron a vernos El día de Team Trees Estuvo de huevos Y muchas gracias Por estar ahí Y por dejarme conocerlos Los quiero un chingo La siguiente es de JuanClear Y me dice Hola tío Durán Quisiera reclutar A los waffles Y ver si se quisieran Pasar las colmenas De Gears 5 en Maestro Me manda el mensaje A mi Gamertrack Wichole 500 Para así conseguir Esa medalla Te amo rey waffles Bueno soy el rey enchufe Pero bueno gracias Y este Si yo les digo Yo les digo Pues vayan Agréguenlo Mándenle mensaje Si se quieren pasar Las colmenas Y conseguir esa medalla Pues nadie nos había pedido Este tipo de cosas Pero se me hace algo Muy muy listo Que hacer Y pues ayúdenlo Y tú porque seguramente Si lo ayudas Tú también quieres hacerlo La siguiente es de Ibai Lmini Me dice Bueno primero me contestó Una historia que mandé Pasando a mi perro A la una de la mañana Y luego me dice Hola como estas Bueno mi cumpleaños Es el 18 de diciembre Y no se si me vayas a saludar Pues bueno saludos Y te mando felicitaciones Para tu cumpleaños Que es el 18 de diciembre Todavía falta Pero por cualquier cosa Te lo digo de una vez Espero que te la pases muy bien Que comas muy rico Que te compras todo lo que quieras Ya se cayó el Goku De nuevo Y pues espero que te la pases bien Mi cumpleaños es al día siguiente Y mi pregunta es ¿Cuánto dinero te has gastado En un juego Para tener beneficios en este? Pues bueno Nunca nunca he comprado Cosas pay to win Solamente en Clash Royale Una vez gasté 20 baros Así literal 20 pesitos Y ya En todos los demás Juego limpiamente Y llego alto limpiamente En los de soldar Soy muy adicto Cuando me gusta un juego bueno Pero pues bueno Esas fueron las preguntas del día de hoy Espero que se hayan divertido Espero que se hayan entretenido Y que les haya gustado Todo 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 el video Gracias por ver los videos Gracias por estar aquí Gracias por ser tan vergas Síganme por favor En todas mis redes sociales Que van a estar saliendo aquí Que es Twitch Twitter Facebook E Instagram Síganme Y pues estense pendientes de todo Los amo Los amo Los quiero Bye ¡Gracias! ¡Gracias!